Sé cómo entrenaste en Roma, te estoy viendo entrenar aquí en París, la pregunta es muy directa. ¿Cómo llegas de competitivo a este Roland Garros? Y si estás mucho más cerca de seguir en 2025 y de jugar a algún Roland Garros más, que de no hacerlo. Gracias. No, no lo sé. ¿Cómo llego? No lo sé, porque al final la competición me dice que hace una semana y media hice un desastre en Roma, ¿no? Ni perdí seis, uno, seis, tres. Esta es una realidad. Lo demás al final son especulaciones. Pero bueno, internamente me siento mejor en todos los sentidos, físicamente también. Y evidentemente me ha tocado uno de los peores errores posibles y eso no ayuda. Si voy a ser capaz de ser competitivo lo suficiente como para darme opciones de ganar ese primer partido, no te lo puedo comentar. Y lo que he dicho en inglés no hace falta repetirlo. Si lo habéis entendido bien acerca de mi futuro, sigo pensando que hay muchísimas posibilidades de que sea mi último Roland Garros. Es cierto, pero si me obligáis a decir si va a ser mi último o no, pues no estoy en disposición. Por suerte de deciroslo. Creo que es una buena noticia para mí de no estar en disposición de deciroslo al 100% por una razón muy simple. Primero, creo que si me tienen que hacer un homenaje en la pista o no, sinceramente creo que va a salir algo natural con el público. Y no necesariamente me tengo que cerrar la puerta a lo que puede pasar en el futuro por el simple hecho de que no es necesario. Si no vuelvo para jugar, volveré para hacer lo que hay que hacer sin tener que jugar. Y si vuelvo jugando, ya me lo haré el año que viene. Después, estoy feliz haciendo lo que hago. Mi cuerpo está evolucionando bien, mejor de lo que he confiado hace un mes y medio. No estoy entrenando con demasiados dolores. Las limitaciones que he sentido semana tras semana que me quitaban de alguna manera la ilusión de seguir porque no veía al final con limitaciones. Dos años sin jugar, uno no ve un futuro que tenga ningún sentido. Pero esta semana estoy con menos limitaciones o diría con pocas limitaciones. Si eso se alarga en el tiempo, bueno, puedo seguir siendo competitivo, creo. Y la realidad es que lo que no quiero es quedarme con la sensación de decir, bueno, me retiro y lo he intentado. ¿Qué? ¿Una semana? ¿Con condiciones óptimas? Esta es la verdad. Si yo hubiera podido hacer la transición todos estos meses de enero hasta Monte Carlo, como he dicho, y yo llego en las condiciones que estoy hoy a Monte Carlo y juego toda la gira de tierra y veo que no hay, pues hoy estaría con una disposición de deciros, mira, es que no estoy para tal. Pero no me quiero quedar tampoco internamente con la duda de decir, bueno, llevo dos años sin jugar. Me he tenido una operación dura, una recuperación muy larga, me he vuelto a lesionar. A lo mejor dentro de un mes o dentro de cuatro días o dentro de dos meses me vuelvo a lesionar y digo, pues que no vale la pena ya y lo siento, ¿no? Pero lo siento que se tiene que acabar, como lo sentía hace un mes y medio. Hoy lo siento un poco distinto, pero la experiencia me dice que hay muchas opciones de que esto vuelva a ocurrir, con lo cual sigo pensando que hay muchas posibilidades de que sea mi último Roland Garros, pero no me quiero obligar a deciros, es mi último Roland Garros al 100%. Madrid fue mi último de Madrid, ya lo dije al 100%, porque al final es así. Si el año que viene, por suerte, estuviera jugando, Madrid es un torneo que ya he vivido, se ha cerrado un círculo para mí y ahí se queda cerrado y más agradecido no puedo estar por todo. Pero me he quedado sin poder jugar algunos eventos que me hubieran gustado y me quiero dar haciendo un calendario muy diferente, con objetivos muy diferentes. Pero bueno, tengo el apoyo de la familia, tengo que explorar hasta dónde puedo ir. No creo que me sirviera para mí internamente decir, va a ser mi último torneo y ahí lo dejo, simplemente porque me estoy sintiendo mejor. Y vamos a ver qué pasa. Rafa. Bueno, aquí... No te oigo, aquí yo. Nadie es capaz de descartarte para ganar el título, yo creo que nadie es capaz de descartarte, no te dan favorito, no te damos favorito, pero tú aquí has hecho, entre comillas, milagros, entre otros, el último que ganaste, que saliste con muletas. ¿Hay alguna similitud de aquel con este, en cuanto a estado físico, mental, que tú lo afrontes? ¿Es muy diferente? Gracias. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí que es muy diferente por un simple hecho, ¿no? Que en 2022 estaba muy mal del pie, en aquel momento, salí de Roma, cojo. Pero yo mi nivel de tenis era muy alto porque al final yo venía de ganar a Australia, a Acapulco y final de Innawell que me rompí la costilla. O sea que el jugar muy bien y a un gran nivel y con una gran exigencia contra los mejores jugadores lo había tenido muy pocos meses antes. Ahora no es así, ¿sabes? Ahora no ha sido de esta manera. Aquí en aquel momento lo que necesitaba era solucionar lo del pie, que no sabía si se pudiera solucionar, ¿no? Después se pudo dormir el pie, durmiendo algunos nervios y eso pues me permitió jugar, aunque después terminara hecho polvo al final del torneo. Pero me permitió jugar. Y si jugaba, aunque la situación no era ideal, el jugar bien y el estar muy competitivo lo tenía muy cerca. Esta vez hemos empezado de muy, muy atrás. La vez que hemos empezado de más atrás en todos los sentidos de mi vida y encima con dos años y más. O sea que creo que la situación es más complicada, sin ninguna duda, mucho más complicada. Y encima le sumamos que no voy de cabeza de serie, ¿sabes? O sea que creo que son situaciones que no se pueden comparar. Y bueno, voy día a día. Al final quiero vivir. Tampoco me cierro la puerta a nada, ¿no? Al final yo me siento más o menos entrenando bien. Después, claro, es que tampoco tengo un barómetro de decir, ostras, he jugado ya contra estos jugadores y me siento bien competitivo. Es que la concentración, los automatismos, el cómo jugarlo en momentos importantes, son todas estas cosas que uno va construyendo poco a poco con las semanas. Y yo no he tenido ese tiempo para poder construirlo así de una manera real. He vivido situaciones estas últimas semanas, sí, pero es que he jugado muy limitado, ¿no? Con problemas en la cadera, en el abdominal. Es decir, son cosas que, claro, tampoco voy a venir aquí a contar cada semana cómo estoy, ¿no? Pero he jugado limitado, he jugado con muy poca movilidad y sin ninguna duda eso afecta a tu rendimiento diario, ¿no? Y ya no solo a tu rendimiento, sino también a tu ilusión diaria por lo que pueda pasar. Bueno, llevo una semana y algo con una sensación diferente y eso me ilusiona. Me ilusiona para poder competir y, bueno, lo que pueda pasar, soy consciente que es una utopía. Pero si no tuviera, como he dicho antes, y es cierto, si no tuviera un mínimo de esperanza en que realmente puedo jugar bien, pues no estaría aquí. No, te quería, como antes has comentado lo de los entrenamientos en inglés, ya sé que no es lo mismo, no tiene nada que ver con los partidos, pero has estado muy bien en todos, has ganado los sets contra jugadores importantes. ¿Eso qué te dice o qué te decía en otros torneos y qué te dice ahora? Pues me dice que no estoy tan lejos, esto es lo que me dice. Al final, yo no soy una persona que se suela engañar, soy bastante realista y crítico conmigo mismo, estoy perfecto o no, necesito mejorar, está claro. Pero estoy siendo competitivo en todos los entrenamientos contra gente buena y gente importante, esta es la verdad. Y bueno, la pena es que estamos muy cerca ya y ha pasado durante muy poquito tiempo, ¿sabes? Creo que es la primera semana que me siento libre de poder jugar pensando en la pelota y en poco más. Es decir, he estado mucho tiempo pensando en qué movimiento no puedo hacer, qué movimiento puedo hacer y eso me lastra muchísimo, o me ha lastrado muchísimo, como habéis podido ver de alguna manera. Al comienzo ni lo intentaba, después en Roma lo intenté sin poder, que no podía hacerlo. Y claro, mentalmente te va minando, ¿no? Pero bueno, es la primera semana de entrenamientos en un torneo desde que he vuelto, que bueno, puedo jugar más o menos sin limitaciones y pensando realmente lo que tengo que pensar, que es jugar a tenis. El bagaje y el tiempo de que esto ha ocurrido es muy pequeño. A priori es muy insuficiente la realidad severa.